Y estaremos también muy pendientes del tráfico, el transporte pesado. Estamos activando la resolución 190. En esa resolución se revisaron elementos de la resolución 083 y de la 022. Y todo vehículo de carga, de carga pesada, tiene un límite de velocidad de 45 kilómetros por hora. Que debe ser cumplido estrictamente durante estos días de asueto, en especial. Igualmente, el uso estricto del canal derecho. Estamos también previendo sendos dispositivos de seguridad y verificación en todos estos puntos viales y arterias viales. Para la garantía del cumplimiento de la ley. Hay unos horarios que se especifican allí para el transporte pesado. En las horas pico no pueden circular transporte pesado. Ahí lo especifica claramente. Desde lunes a viernes no podrán transitar desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y en la tarde tampoco podrán transitar desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Igualmente, todos los vehículos de transporte de materia peligrosa tienen que pasar por un procedimiento ajustado a la ley. Y todos los vehículos serán chequeados y verificados por los vehículos de carga pesada con pesos sistemas para verificar claramente que cumple con las leyes. El llamado es a cumplir las leyes al respeto a la autoridad.